Hoy tenemos, tenemos la polémica, tenemos el debate, tenemos la tertulia, tenemos exclusiva. Compañeros, el sonido, tenemos exclusiva, exclusiva, venga, chao, venga, vamos, venga. Y bueno, en fin, bienvenidos a todos a esta presentación de nuestro equipo, el club para los terroristas de Trinca. Voy a hacer lo que me salga de la conchumbo, aunque llevemos los colores del español. Así que, a cascarlo. ¡Y voy sin freno! ¡Vamos! ¡Ale, bien! ¡Ale, bien! ¡Ale, bien! ¡Ale, bien! ¡El número técnico con Jorge Saldor, más salvador que Izan Lino! ¡Ale, bien! ¡Ale, bien! ¡Estoy, bien! ¡Venga, vamos con el Alevín Day! 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 ¡Vamos con el Alevín Day! ¡Venga, vamos 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 con el Alevín Day! Dani Dora, David Montoya, Unai Morihuela, Ibai Párez, Juan Pérez, Alex Ponto, Daniel Ramos, Jonathan Rodríguez, Unai Camilo, Apreito y Carito. Nuestro cuerpo técnico con las nuevas posibilidades y pijas venenas. Vamos con el KNC, Kala Kyanjaoli, Amer Aquel, Eric Álvarez, Alonso Campo, Ilias Chobut, Álvaro Díaz, Ada Esbio Gossi, Giuseppe Santini, Eric López, Hugo López, Tienzo López, Gerard Miran, Gitan Bolina, David Potecó, Gitan Tamarro, Juan Ortega, Daniel Rodríguez, Cristian Santana, Arran, Sego, Mauricio Nacier y Miguel Vidal. Fuerpo técnico con Héctor Ciena, Joeda Juárez y John Sabanés. KTB con Eric Andreu, Enrique Díaz, Luli Trevante, Alejandro Concejo, Fran Esteve, Mario Jiménez, Raúl Martí, Sira Martínez, Chuan Pogollón, Gil Monrey, Choe Gormo, Gonzalo Javi, Nico Rópez, Bob Roland, Unai Romero, Joel Perón, Miguel Tomás, Eric Correzón, Mar Valero y Víctor Martínez. Fuerpo técnico con Jalisco Péllez y Pablo Suárez. Que va bien en este KBTA. Víctor Screech, Gonzalo Barrera, Vienta, Radian Ferrer, De Corpino, Hugo Alán, Borja Castilla, Moniz Hermano, Derek Línea, Sergio Gesto, Derek Pérez, Luciano Pelusa, Jalisco Suárez, Iván Valero, Omar, Guavati, Alejandro Ventina y Alverma. El cuerpo técnico con Joaquín Vázquez, David Garrachina y Bryce Mérida. El jovenil femenino, Lucía Benítez, Laura Jalisco Arena, Paula Jalisco, Martínez Romero, Emily Cruz, Alara González, Jun Solé, Edgar Tomara, Adriana Serrano, Paula Cascado, Ana Chantía, Elena Cruz, Ana Esquencio, Cristina Sino, Aynara Pártiné y Alvin. ¡Fuera! Vuelta a su maravilla y para el cuerpo técnico con Ángel Abarroso y otra vez Mar García. Juvenil director, mayor actividad, Junot, Alguacín, Xavi Calleza, Dani Cápara, Víctor Castillo, Modi Iscén, Eduard Fabré, José Fernández, Itaí Paculi, Musa Zali, Joaquín Castirovi, Albert Martínez, José Morillas, Yasiné Bocati, Simas Barreira, José Pérez, Víctor Primero, Uro Segura, Iván Chimón, el cuerpo técnico con Kiko Pacheco, Manuel Pérez y Sofía Pera Chávez. Juvenil director, Xavi Cato, Anabel Josepín, Yucatá, Bocati Cé, Anel Gómez, Juan Godoy, Marquías, Víctor Fernández, Manuel Corvento, Xavi García, Joaquín Gómez, Álvaro Gómez, Adrián González, Ismael Martínez, Xavi Mendoza, Javier Contárez, Hugo Parra, Rubén Ramos, Javier Bicón, Rayar Shanti, y Santillo, y miran todos. El cuerpo técnico con Raúl Sánchez y Edith Torres. Vamos con el Jueguín B, Joel Álvarez, Boni Treu, Boni Yáñez, Héctor Sierra, Gerardo Arroso, Luis Calda, Iván González, Eloy López, Aznau Rosselló, Anzo Bivin, Carino, Zacanía, Javier Guachati, Izan Treboso, Eric Borrán, Alejandro Ginés, Aleix Orquía, Víctor de Corral, Paúl Cabrera, Mojamed Caedi, Daniel Morales, Rodrigo Moreira, Izan Molina, y Marmuchero, el míster, San Díaz. Vamos con el Juvenila, Iván Zamora, Iván Moya, Alexander Tieto, Mar Luis, Ángel Herrero, Bamba Bachi, Aleix Fernández, Jenis Martínez, Nabil, el Moussa Sao, Wiliwi, Santiago Mileta, Adrián Ibe, Bryce Mérida, Sergio Marquina, Ramón Antira, Iván Hernández, Joaquín Contomo, Álvaro Estad, y Carlos Marí, con Víceps, Cristian Gómez, Gauze, y San Mateo. Así que vamos con el amateur de Carlos Artao, Eric Torres, Cristian Peño, Raúl Duran, David Barrachina, Iván Mancilla, Rubén Bonina, Marta Lavera, Iván Sánchez, Zucatía, Raúl Bando, Carlos Peña, Juanito Pizarro, Arnaquía, Gerardo Aracón, Nacho Busquets, Daniel Pacheco, Ayacaba, David Llorente, Garón Pequena, David Conque, David Conque, Yuskote, Josep Ferrer, y Javi, ¡Veo! El buen comienzo, con José Rodríguez, Raúl Pánchez, Jordi Fontelle, y Kiko Pacheco, el primer equipo de la batera, Iván Grinco, ¡Abreros! 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 ¡Piñones! ¡Ventor Gómez! ¡Andrés Cuartos! ¡Jadría, Marta Gilla! ¡Ayón! ¡Fascarre! ¡Orientas! ¡Otra Batata! ¡Y Oscar Perro! ¡Iban Pono! ¡Pari Pantaro! ¡Albert Pascar! ¡Existente! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!